Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a estar checando el tema de la contaminación de las playas. Las playas son sitios bastante visitados por un montón de personas. Esto da a cabo que se pueden contaminar bastante fácil dado a la cantidad de gente que se junta ahí. Vamos a tomar algunos ejemplos. Primero, vayamos por el tema de la contaminación de productos consumibles, es decir, comidas y bebidas. Si una persona en un hotel playero tira una botella y esta está rota a la arena, entonces puede que una persona camine sobre ella. Esto nos llevaría al caso de que pueda lastimarse y al estar contaminando la playa, también estaría dañando a la persona que pisase esta. Esto en caso de que el accidente llegase a ocurrir. Ahora vamos a hablar acerca de la fauna, es decir, los animales que viven ahí. Como las iguanas, peces, entre otros. Vamos a ver primero, la basura que se cae. Si nosotros tiramos plásticos al mar, sabemos que es obvio que un pez la va a ir a consumir pensando que es comida. Ya que esto ha sucedido un montonal de veces. Y esto es una mala cara para nosotros y para esa especie. También si tiramos más plásticos en jardines, puede que las iguanas que también viven ahí puedan ir pensando también que es comida. Y puedan tener algún accidente por ahí que las puede llevar a medidas mayores. Entonces ahí la fauna se vería afectada, dado el caso de que estaríamos afectando a esta y también a nosotros mismos, ya que hemos visto varios temas sobre la cadena alimenticia. Ahora vayamos con la flora que son las plantas. Es común que la gente en el mar contamine varias veces. Y sabemos también que las plantas necesitan el agua para estar vivas. Entonces si nosotros tiramos basura, entre otras cosas, al mar que le afectan, entonces esta agua que va a las plantas va a estar sucia. Y estas no podrán aceptarla, de cierta manera, para decirlo, de una manera correspondiente y esto las va a empezar a dañar y matarlas. Entonces ya estaríamos viendo que el agua contaminada estaría afectando a estas de una manera que no se podrían obtener los frutos de estas, ejemplo las palmeras dan cocos, no se podrían obtener de una manera tan fácil, ya que estas estarían contaminadas. Con esta información recordada podemos saber que cuando estés en cualquier lugar de vacaciones e incluso en tu casa, no tires basura, tírala en un bote. Si tú y muchas personas más hacemos esto, evitamos contaminar. Y de esta manera estaríamos ayudando al planeta. Nos vemos en la próxima. Acción con valor.